Novena en honor Señor de Santa Rita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día tercero. Oración para todos los días. Oh Dios y Señor nuestro, que disponiéndolo todo con admirable providencia, has puesto en tu Iglesia a los santos, para que fuesen un modelo constante de todas las virtudes, y que llamándolos a tu seno, los has constituido nuestros protectores y abogados. Escucha propicio los ruegos de tu sierva Santa Rita, que diste al mundo como ejemplar en los diferentes estados de la vida, y alcánzanos que todo cuanto nuestra debilidad no puede por sí obtener, lo consigamos mediante su poderosa intercesión. Amén. Oración para el día tercero. Dios te salve, generosa Santa Rita, que soportaste resignada la pérdida de tu esposo, y perdonaste de corazón a los que cruelmente le dieron la muerte, inculcando la clemencia en el pecho de tus hijos, cuya muerte preferiste haberlos ensañarse en la venganza. Alcánzanos por tu intercesión, que imitando este insigne ejemplo, suframos con paciencia a nuestros enemigos, y les perdonemos con amor. Amén. Pidamos por intercesión de Santa Rita el favor que deseamos alcanzar en esta novena, o expongamos nuestra gratitud por los favores que ya hubiéramos recibido. Pedimos en este día tercero, sobre todo, por las familias que han sufrido las consecuencias de la pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Salid, hijas de Sion, y vez a Rita adornada de la diadema, con la cual la coronó Cristo en el día de su desposorio, y de la alegría de su corazón. Señalaste, Señor, a tu sierva Rita, con el sello de tu caridad y de tu pasión. Oremos. O Dios, que te dignaste conceder a Santa Rita tanta gracia, que amase a sus enemigos, y llevase impresa en su corazón y en su frente la señal de tu pasión. Concédenos por su intercesión y méritos, que de tal manera perdonemos a nuestros enemigos, y consideremos los dolores de tu pasión, que seamos dignos de la recompensa eterna que prometiste a los humildes y sufridos. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gozos de Santa Rita, si al poder de tu oración hasta lo imposible cede, por nosotros intercede en toda tribulación. Aceptas el matrimonio por méritos de obediencia y das de santa paciencia relevante testimonio. En vano intenta el demonio dominar tu corazón. Por nosotros intercede en toda tribulación. Santa Rita ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén.